Tenemos aquí un queso de estos de untar, la leche condensada que no nos puede faltar en este postre, zumito de lima, la cáscara que es lo que le va a dar el gran sabor. La corteza, la corteza. La corteza. ¿Rallada? Sí, rallada. Y aquí unas galletas de estas de chocolate que tú me vas a machacar en el mortero y las vamos a amalgamar con un poco de mantequilla. Voy a poner aquí el quesito que lo tengo a temperatura ambiente para poderlo mezclar bien y fácil, todo rápido. Uy, la leche condensada, yo no puedo vivir sin la leche condensada. Qué cosa más rica, ¿eh? Mira, a la hora de usar la cáscara de cualquier cítrico lo lavamos bien y luego vamos a mover continuamente el cítrico para coger la parte verde. A la lima y al limón, que no tienes quien te quiera. Venga, ahí. Y eso me lo vas a poner en las copitas que tengo atrás. Y simplemente lo que vamos a hacer con esto luego es meter al frigorífico y esperar a que se enfríe para que se nos quede un poquito pegado. O sea, que esto repartido en las cuatro copas. Eso es. Vale. Y mientras Carlos va haciendo eso, yo ya tengo aquí el queso, la lima y ahora va a ir el toque de dulzor. Ahí. Así. Y lo vamos a aplastar así un poquitín y lo vamos a meter en el frigorífico. Ya está esto frío. Ya está. Lo de enfriar qué es, para que no se levante... Sí, suele ser para que quede un poquito la mantequilla más dura y así amalgama todo lo que es la galleta. Ahora falta el colorín, Carlos, que lo tenemos aquí. Podemos ponerlo ahí, en el centro, colgando y ya. Verde y a la mesa. Y dice, a ver, oye, ponme dos cubas libres e invítales a todos estos. Ah, va. 38 euros. Pa, pa, pa. A la media hora, ponme otros dos cubas libres y todo el mundo invitado. Que estoy de buen día. Y otra vez, pues, 46, 46. Y a la media, ponme otros dos cubas libres y que está todo el mundo invitado. Otra vez, digo, ¿qué te debo ir? 61, 60. Y aquí está. Bolsillo atrás, por así grande. Empieza de hacer así con el bolsillo aquí. ¿Y dónde compras? Sí, verdad, yo. Ha, 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 ha.